Hola que tal, bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal en este video les traigo el gameplay del juego PUBG Mobile o móvil en el Samsung Galaxy A51 recordemos que este celular cuenta con el procesador Exynos 9611 de 10 nanómetros una GPU Mali-G72 cuenta además con 4000 mAh de batería en este caso cuento con la versión de 4GB de memoria RAM y además este celular cuenta con una resolución de pantalla de 1080 x 2400 píxeles para un total aproximado de 405 píxeles por pulgada en este momento están viendo un pequeño gameplay con las capacidades máximas que nos permite este celular que en cuanto a gráficos está en HDR y en cuanto a la tasa de cuadros una máxima de Ultra la Ultra HD en este caso en los gráficos no nos la permite como pueden ver de pronto se ve un poquito ralentizado en cuanto a la parte del paisaje sin embargo la fluidez del juego es bastante decente ahorita voy a colocar dos cámaras para observarlo en la máxima resolución que nos permite el procesador de este celular y en la de abajo en la resolución recomendada que se ve mucho más fluida en cuanto a la parte del escenario o el paisaje al final además tomaré la temperatura del procesador en una y otra resolución después de haber jugado determinado tiempo y también la cantidad de batería que fue necesaria para determinado tiempo de juego recordemos que la máxima resolución posible en gráficos que nos permite este celular es en HDR y tasa de cuadros Ultra mientras que la recomendada es en gráficos HD y una tasa de cuadros alta cabe resaltar que la calidad visual no es lo mismo verla a través de la cámara de este Galaxy Note 9 con la cual estoy grabando que verla en la vida real obviamente se ve mucho mejor en la vida real tanto en una y otra resolución que nos permite recordemos que en la de arriba es la máxima permitida y la de abajo es la recomendada voy a tratar de que este video no sea muy extenso la idea es que puedan observar la calidad o la fluidez del juego tanto en una como en otra resolución voy a dejar las partes de más acción que pueda de pronto encontrar en cada uno de los gameplay y les mostraré al final lo importante que a veces muchas personas se preguntan en cuanto al calentamiento que genera este procesador Exynos y además la cantidad de batería que se gasta después de un tiempo determinado con este juego cabe recalcar bastante que si bien no tengo una SIM card introducida en este teléfono si tengo activado el Wi-Fi obviamente si no, no podría jugar este videojuego y además tengo activadas las notificaciones de aplicaciones como YouTube, Instagram, Facebook, entre otras esto es bastante, bastante a tener en cuenta a la hora del gasto de batería que de una vez les adelanto, es bastante decente este procesador me sorprendió bastante pensé que iba a gastar mucha más batería pero no es así al final entonces les mostraré cuánto gasto de batería en una y otra resolución como si las agradecí que no podemos compartan todas las sesiones que se muestran las las personas más Sagazas se muestran las las pantallas que puede ser el terreno pero no hay que elegir la segunda parte también tiene una vez más esta parte de la parte de la parte ofretera a la parte de la parte de la parte de la parte del pincel ¡Gracias! 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 Listo, como pudieron observar en la calidad más alta que nos permite se ve una pequeña ralentización en cuanto al paisaje y un poco en el movimiento del jugador El tiempo de juego total en esta resolución fue de 30 minutos y la temperatura promedio como pueden observar es de 38,4 grados Celsius y la batería de 0 a 100 en este tiempo, en esta resolución máxima fue de 93% o sea que solamente hubo un gasto del 7% de la batería y en cuanto a la resolución recomendada en gráficos HD y tasa de cuadros alta, el tiempo de juego fue de 90 minutos la temperatura promedio fue de 36,4 grados Celsius y la batería de 0 a 100 fue de 89% para un total de gasto del 11% de la batería a manera de resumen, si me preguntan si recomiendo o no este celular para jugar ese tipo de juegos u otros un poco más exigentes el procesador que tiene es bastante decente, tiene una calidad gráfica buena, la recomendada se ve bastante bien como pueden ver en este momento, el paisaje es bastante fluido, el personaje también va bastante fluido sin nada de lagueos la calidad gráfica de la pantalla de este Samsung es bastante buena, recordemos que tiene tecnología AMOLED que tiene una buena densidad de pixeles de aproximadamente 405 que es lo único malo que en algunos países este terminal, en la versión que yo tengo de 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno, se puede conseguir por arriba de los 300 dólares en algunos países incluso en tiendas físicas se puede conseguir por arriba de los 350 si bien el precio de lanzamiento puede oscilar entre los 200 y 220 dólares hay que ser realistas y al cambio hacer la, bueno el cambio valga la redundancia y tener en cuenta que los vendedores de terceros, los proveedores tienen que sacar un margen de ganancia yo este celular lo conseguí por un precio de 252 dólares hace un mes aproximadamente lo cual me parece un precio bastante razonable, teniendo en cuenta que aquí en mi país, en Colombia en la ciudad de Cali, en tiendas físicas, se puede encontrar por un precio de 350 dólares lo cual es bastante costoso y no lo merece si lo pueden conseguir por un precio de 250 dólares aproximadamente o menos, adelante y si les gusta Samsung, adelante a mi personalmente me gusta bastante esta pantalla me gusta además muchísimo la capa de personalización que le da Samsung a este Android sobre todo la pantalla Always on Display, la pantalla Edge, etc. entonces si estás interesado o interesada en comprar ese celular te debo decir que yo lo compré en la página de Mercado Libre Colombia si de pronto quieres que te pase el link donde yo lo compré que es un vendedor bastante cumplido y no es para hacerle publicidad a él simplemente me pareció un vendedor bastante organizado, bastante cumplido me escribes en los comentarios para enviarte el link de compra ya para terminar, si el video te ha gustado te invito a que por favor le des me gusta que lo compartas en tus redes sociales que te suscribas además a mi canal si aún no lo has hecho, active la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video así además me ayudarías a seguir creciendo mi canal no siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima por aquí te dejo algunos videos que quizá quieras observar